En un día más de evento, esta vez celebramos un matrimonio en el municipio de Mongua, Boyacá. Aquí iniciamos con nuestro proceso de instalación de nuestro sonido, este fue el montaje que llevamos. Ellos son los dos nuevos esposos, William y Jenny. Los actos de protocolo, el vals, a toda su familia gracias por la invitación, el momento para unas palabras, unas fotografías. En ese evento me acompañó el compa Einer Pongutam. Posteriormente realizamos el brindis, rifamos el ramo y la liga. Y aquí les dejo una pequeña parte del resumen de la fiesta que disfrutamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Soy aquí, bien. ¡Gracias! Soy muy chévere, muchas gracias a toda la familia Recuerden que somos en tus producciones Para que tu evento sea de la mejor calidad Contacta en tus producciones El sonido potente, claro y definido para tus eventos En tus producciones Sonido line-arrive y convencional Junto a la mejor iluminación que brindan para ti Un gran espectáculo En tus producciones 317-373-7992 Búscanos en todas las redes sociales